dale like comparte y la campanita pero un poquito antes de iniciar el vídeo que aparece un camión julio por mientras adentro de los controles a para mí que es para anular para el medio f para el índice y el espacio para el botón con el clic normal cierras toda la mano con el clic derecho si lo mantienes pulsado mueves la muñeca con el shift y cambias de mano y con la rodita creo que caminas cuando la presionas para abajo pero aún no está ya toca el botón donde me estáis viendo aprieta el botón aprieta el botón tengo cáncer por favor creemos el último vídeo aprieta el botón con la rueda para abajo o con la rueda para arriba voy moviendo la mano para arriba o para abajo no no te costaba aprieta la rueda para abajo y te puedes mover para no tener las manos aprieta el shift a como no hay tenía arma tú o algo y como esto hace falta el ruido si no tengo ni una arma yo tampoco como que no tenía arma cuando tenía algo en las manos en el con los manos salen acá oye lo que está ahí dentro es mío te lo había visto de la ventana de dirección como corrí Con el espacio Ah, buena, pues, está entero entero lento ¿Cómo ha volvido las manos? Ahí está ¿No puedo agarrar mi hacha? No, me cae ¡No! El mejor battle reveal del mundo Pido un arma y te voy a buscar Como sea, te voy a ir a buscar Te estoy violando Papito, no, ni idea de lo que me acabo de encontrar Mi mano está enterando ¿Escuchaste eso, papita? ¿Escuchaste eso, no? ¿No? Vamos, me hacía algo que te voy a agarrar hasta el balajo, vamos Te voy a agarrar hasta los meos balajos donde estáis ¿Dónde andai? Al medio, po Vente al medio Bueno, te da Siento tuqui cerca ¿Anda andai? Vente al medio, po O crees que tenés miedo a que te agarrar el balazo Me apunta bien Pumangazo Mira, yo tengo ¿Qué pasa, po ¿Qué pasa, po? ¿Qué pasa? Te mataste Te mataste Se te dobló la pistola y te pegaste en la calle Otro juego 1872 En pop-it EW ¿En pop-it? Sí EW Sí 1872 No sé, es que me siento tan solo ¿Por qué no me puedo agarrar en mi mano? ¿Por qué no me puedo, por qué no me puedo dar la mano yo mismo? Oh, oh Señor ¿Por qué está vestido así? ¿Está elito? ¿Qué dice esto? Finish, te puedo Ah, mira Tienes que Ay, qué asco Tienes que apretarlo Los botoncitos Ay, ¿por qué ponen música tensa? ¿Es esto un juego con ellos, chicos? Tienes que apretarlo ¿Que salgo? Me gané, no, me falta uno Te gané, guata flaca Te redentó la cabeza, conchito No, 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 no Qué bueno ¿Puremos otro? ¿Es que no puedo apretar el botón? Abre las manos, si no se te equivocan A empezar Tenemos una flecha de la doña Ballesta La pon... La ponemos Ahí ¿Le da dinero complicado? Agarrar la hue de Ballesta Esto es lo mismo que pasa en el ejército ¿Por qué crees que hay artilleros? ¿No saben agarrar la arma? ¿No solamente la pueden cargar? Ya, ahora sí que acá estén Cargaste ¿Qué pasa? Tiene un buen, una ballesta apuntándote de frente, por culio. Te maté, me maté ahí con tu pelo culio a feo. Boté todas las flechas, coño. Ya, pero, ve, está fácil, pudo. Mira, pone la mano debajo donde salen las ballestas. Voy a ver que la podía agarrar el tirón. ¡Hola! Mira, caballero, les explico brevemente el caso de mi paci... No me toque las manos, me da un poco gas, cuando se me va operando sin guantes, buena saludura. Ya, mire, les voy a contar el caso. Este caballero, me está diciendo que tenía dolor de garganta. Entonces, como no lo pude revisar muy bien por encima, lo abrimos a la mitad para quitarle la garganta, ¿ya? ¿Quieres andar haciendo un corte de hand roll ahí abajo? Todas las manos cajeron. Se debe abrir acá. Ay, qué asquito como se mueve la pierna. Saca tu mano de la izquierda, güey. Para que no te mueves, no sácalo. Espere, espere, espere. Ya sé cómo es. Tienes que clavar la uña, güey. Clavar la uña y la mano por abajo. Clavar la uña. Me cae mal tu mano que está ahí parada. Clavar la uña, güey, para que se mueva este coño. Clavar la uña. Caballero. Encontramos... Encontramos la garganta. Risa de la garganta, señorita, por favor. Hay una risa en la garganta. Oh, mire. Igual tiene buenas... Ahí estoy viendo unas prietas buenas, a ver. Mira, una longa de chillán tiene metida acá abajo. Mira, el caballero quería meterse así en el hospital. Quería meter contrabando de comida. Espérate, espérate, que acá está molestando un poco. Deja sacar un bisturín. Jajaja. Jajaja en la mano otra vez que bandeja la bandeja la moviste saca tu mano con una precisión y tu me estas jugando tienes que agarrarse con una precisión tranquila señorita tranquila tranquila si esta haciendo un masaje en el cuello hace que pico con esta yo tengo mis dedos firudos, tengo la uña larga esos son mis pisturíes, la uña a ver a ver señorita, estas prietas usted sabe que nos puede traer estas prietas para aca que aca solamente tomamos aguita de soda y también galletas de soda aca todo de soda pero no tiene ningún sabor incluso las señoras que nos tratamos tampoco hacen comida con sabor por los enfermos creo que ella murió hace rato que suena pip pip en la tele que le falta movió la cabeza muy bien señora no mueva la cabeza que nervio weon señora mire este weon maldavoso oye pero no se juega con comida aca deja ahí la longaniza pide que la manden a revisar la longaniza mire este blanca mire este blanca a lo mejor esta enferma sácale la longaniza sácale la longaniza esto tiene que ser esto tiene que ser a dos manos tranquila señorita sácale la mano sácale la mano a julia morfa sácale la mano quiero agarrar la choriza yo te llevo y él agarra y él agarra y él agarra y 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 hasta que llegaste burrito y 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 tenemos taladrote yo soy el padrote yo soy el padrote y 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